¿Qué tal? Muy buenos días, es miércoles 26 de junio de 2019 y esta es la información. Otorga Moody's calificación de alta calidad a Tlaxcala por manejo equilibrado de finanzas. Inicia el sistema estatal DIV la entrega de paquetes hidráulicos a familias en situación de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida. Avanza modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco, habilitan carril elevado en la zona del Molinito para agilizar el tránsito vehicular. En los deportes, listo el calendario para el arranque de la apertura 2019 de la Liga MX. En información nacional, consejeros de institutos electorales estatales defienden los soples en la Cámara de Diputados. Y en información internacional, Mike Pence reconoce a México por envío de la Guardia Nacional a Frontera Norte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Ya estamos a mitad de semana. Quédese aquí con nosotros. Como siempre, a través de las diferentes radiodifusoras por donde estamos transmitiendo, también a través de la señal de Tlaxcala Televisión. Igualmente en Facebook, ahí ya saben, nos encuentra como Sistema de Noticias Tlaxcala. Déjenos saludos y comentarios, estamos siempre pendientes. Igualmente estamos subiendo información en la cuenta arroba Tlaxcala ahora en Twitter. Vamos a iniciar ya con la información. Y le damos a conocer que, bueno, pues la calificadora, la agencia internacional Moody's está dando a Tlaxcala la calificación de AA3, que la ubica precisamente como un destino seguro para las inversiones y para el desarrollo de negocios. Vamos a esto. La agencia internacional Moody's otorga Tlaxcala la calificación AA3 por el manejo equilibrado de sus finanzas y del presupuesto estatal, que le han permitido mantenerse como la única entidad del país sin deuda pública y con una tendencia de crecimiento constante. La calificación AA3, que recibió Tlaxcala en la categoría de inversión, es de grado superior y se encuentra entre el grupo de alta calidad de la agencia internacional. Este resultado es producto de la generación de ahorros durante el primer año de la administración estatal y del cuidado del presupuesto público, que permitieron obtener recursos suficientes para desarrollar obras de impacto regional, como la construcción del nuevo hospital general, la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco y la ampliación del estadio Tlauicole, acciones que beneficiarán de manera directa a habitantes de toda la entidad. Cabe señalar que Moody's es una agencia de calificación de riesgos que realiza investigaciones financieras internacionales y análisis de entidades comerciales y gubernamentales, mediante una escala de calificaciones que valoran los riesgos de un producto financiero determinado, así como capacidad de pago de las instituciones, entre otros aspectos. De esta manera, Tlaxcala se consolida como un destino seguro para las inversiones y desarrollo de negocios, ya que los empresarios consultan la calificación de los gobiernos y entidades federativas que otorga Moody's para decidir dónde invertir. Con información de la redacción, ahora noticias. Bueno, y como parte de la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco, es que nuevamente fue habilitado un carril, ahora un carril elevado, esto en la zona del Molinito, para agilizar, por supuesto, todo el tránsito. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la empresa Construcción y Electrificación Logística, habilitó el carril elevado que se construyó en la zona del distribuidor vial El Molinito, de Chautempan hacia Pisaco. Esto para agilizar el tránsito vehicular en la zona, ante los trabajos de modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco. Al respecto, el encargado de la obra, Juan Carlos Baez Tenorio, comentó. Que viene de Chautempan hacia Pisaco, los traemos ahorita por la parte de abajo del muro. A partir del día de ayer, lunes, como nosotros ya confinamos ese tablero, ya tiene los aceros y ya está al 100%, ahorita estamos en esa área. Esta medida también permitirá avanzar en los trabajos de soldadura en las traves metálicas que integran la rama 30 del proyecto, un puente que conectará a la vía corta Santana-Chautempan-Puebla con la autopista San Martín-Texmelucan. Aparte de que aprovechamos para poder hacer la maniobra sin el riesgo de que tengamos muy cerca el aforo vehicular, al momento de estar soldando, cae obviamente la rebaba de la soldadura, es para evitar un accidente porque puede caerles alguna gota de soldadura y obviamente con la temperatura de dañar los cristales. Agregó que personal de la SECO-DUBI y de la empresa colocó señalamientos para que los automovilistas se guíen en su trayecto. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. José Antonio Lozada, quien es subinspector de la Dirección de Vialidad y Tránsito de la Comisión Estatal de Seguridad, nos acompaña vía telefónica con el reporte vial. Adelante, subinspector, buen día. ¿Qué tal, Carla? Muy buen día. Adelante nuevamente a ti y a todo el territorio de ahora Noticias. Como cada mañana, tenemos como prioridad realizar operativos viales para el ingreso de alumnos de los diferentes niveles educativos en la zona conurbada de la ciudad capital. En este momento, para aquellos automovilistas que circulan sobre el boulevard Ocotlán, con sentido de Santana a Tlaxcala, se encuentra un poco cargada la circulación, esto a la altura del semáforo de San Gabriel Coautla. De igual manera, para quien se dirige al centro de la ciudad sobre Avenida Guerrero, se encontrará con la fluencia vehicular de unidades del servicio público de pasaje, esto a la altura de las escalinatas. Como ya es costumbre, en la glorieta de Trébol, ya se encuentra personal de vialidad para el paso de peatones, ya que en ese lugar se encuentra un paradero importante, donde se realiza el descenso y ascenso de pasaje. Sobre el boulevard Mariano Sánchez, hasta Emilio Sánchez Piedras, se encuentra cargada la circulación, ya que en dicha arteria se encontrarán comunidades del servicio público que arriban a la esplanada del mercado. Sobre el boulevard Guillermo Valle y boulevard Revolución, con la fluencia vehicular, pero transitable. Es de suma importancia recomendar a los conductores del servicio público evitar hacer paradas en lugares no autorizados, así como hacer ascenso y descenso de pasaje a mitad de arroyo, exponiendo al pasaje. Por último, Carla, quisiera comentarte que el día domingo tendremos en las principales calles de la ciudad capital el Campeonato Nacional de Ciclismo, punteable a Juegos Olímpicos y clasificatorios a Panamericanos, así como el Campeonato Mundial. Por lo que estarán cerradas algunas arterias de las 07 de la mañana aproximadamente a las 15 horas. Muy bien, subinspector. Bueno, pues como siempre le agradecemos estas recomendaciones, la diferente información del reporte vial. Muchísimas gracias. Buen día. Son las 7 de la mañana con 53 minutos, Aisled Lira ya está aquí listísima con el pronóstico del tiempo. Aisled, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, buenos días para todo el auditorio. Un miércoles caluroso y todavía se presentarán lluvias por la tarde. Pues serán más dispersas. El día de ayer tuvimos muy poca lluvia. De hecho, casi no hubo lluvia aquí en el estado. El día de ayer solamente hubo nublados intensos. En algunas regiones de nuestro estado sí se registraron intervalos de chubascos de corta duración. Se prevé que para el día de hoy el tiempo esté un poco así, con aguaceros leves por la tarde, incrementando la fuerza para después de las 19 horas. Adelante con todo esto hoy. Vamos con toda la información del clima en nuestro país. Tenemos ya nuestra imagen de satélite. Como lo puede ver en su pantalla, hay un sistema frontal que se está aproximando, así como también un sistema con potencial ciclónico que para las próximas horas se pudiera convertir en tormenta tropical. Se estará desplazando, se encuentra en estos momentos cerca de las costas de Colima. Se desplazará hacia la península de Baja California y se pudiera convertir en tormenta tropical. Esto va a favorecer el ingreso de humedad en el norte del país, con tormentas puntuales muy fuertes en toda la región, afectando también en Sonora y en Chihuahua. Hay un canal de baja presión en el interior de nuestro país que inicia en el norte y esto va a también traer consigo tormentas fuertes para el centro y el sureste mexicano. Los efectos de la onda tropical número 8, que se desplaza al sur de nuestro territorio nacional, también va a favorecer el ingreso de humedad del océano pacífico hacia el centro del país, así como también ingresa aire cálido y húmedo del Golfo de México, generando canales de baja presión en el centro y sureste mexicano, favoreciendo los intervalos de chubascos y tormentas puntuales fuertes. Todas estas tormentas pueden presentar actividad eléctrica y posibles granizadas. La capital del país, en la Ciudad de México, el día de hoy se prevé un cielo nublado la mayor parte del día, algunos despejados importantes para esta mañana hasta después del mediodía. Temperatura máxima 24 grados centígrados, un ambiente muy caluroso todavía también para jueves y viernes, el termómetro estará estable entre los 23 y los 24 grados centígrados. Se prevén tormentas puntuales muy fuertes el día de hoy a partir de las 15 horas y se extenderán hasta después de las 20 horas. Jueves y viernes se mantiene el cielo nublado la mayor parte del día, ya mejorando un poco las condiciones para el viernes, el cielo más despejado, sin embargo, estarán presentes las precipitaciones importantes para la Ciudad de México, principalmente por la tarde. En el Estado de México se mantiene también un ambiente cálido para el mediodía, temperaturas bajas por la mañana, con valores mínimos de 7 y 8 grados centígrados para los próximos tres días. El día de hoy una máxima de 21 grados centígrados, el cielo parcialmente cubierto, tormentas puntuales fuertes. A partir de las 15 horas, jueves y viernes se mantiene el cielo nublado. Un descenso de temperatura para el viernes, 19 grados la máxima y lluvias importantes por la tarde. Para el Estado de Hidalgo, el día de hoy se prevé un cielo nublado la mayor parte del día, despejados importantes para esta mañana, temperatura máxima 20 grados centígrados, el día de mañana 21 grados la máxima y descenso de temperatura para el día viernes, 19 grados. El día de hoy se prevén intervalos de chubascos con tormentas fuertes por la tarde. Jueves y viernes se reduce la probabilidad de lluvia, sin embargo, prevalecerá un cielo nublado, la mayor parte del día. En el Estado de Puebla continúan las lluvias fuertes el día de hoy con niebla, principalmente en las zonas serranas, temperatura máxima para hoy 24 grados centígrados, se mantiene un ambiente caluroso la mayor parte del día. Jueves y viernes se mantendrá el termómetro en 25 grados la máxima, intervalos de chubascos para hoy en la tarde y parte de la noche. Para mañana jueves el tiempo estará estable, se reducen las probabilidades de lluvia, pero nuevamente el viernes, nuevamente lluvias importantes en el Estado de Puebla y valores mínimos entre los 11 y los 12 grados centígrados. Aquí en nuestro Estado de Tlaxcala tendremos un miércoles caluroso con el cielo parcialmente despejado para esta mañana. Incremento de nubosidad a partir del mediodía, temperatura máxima entre los 23 y los 24 grados centígrados. El termómetro permanece estable entre los 23 y los 24 grados para jueves y viernes. El día de hoy se prevén intervalos de chubascos y aguaceros a partir de las 15 horas y se van a extender hasta después de las 21 horas de este miércoles, jueves y viernes. Mejoran condiciones, escasa probabilidad de lluvia y se mantiene un ambiente muy caluroso. Carla, más adelante los detalles al interior del Estado. Muy bien, Aislés, muchísimas gracias. Más adelante volvemos contigo. Muy buenos días. Y vamos a la información nacional. Los consejeros de los institutos electorales estatales están defendiendo los soples. Esto ante la Cámara de Diputados. Consejeros de institutos electorales estatales defendieron en la Cámara de Diputados la figura de los organismos públicos locales electorales ante la iniciativa legislativa para desaparecerlos y que el Instituto Nacional Electoral sea el que organice los procesos electorales locales. En las mesas de trabajo para la reforma electoral que se realizan en San Lázaro, los representantes de los OPLES consideraron que el sistema democrático del país requiere de los órganos electorales locales. En abril pasado, el diputado por Morena, Sergio Gutiérrez Luna, presentó ante el Pleno de la Cámara Baja una iniciativa para fortalecer la estructura del Instituto Nacional Electoral a fin de que asuma los procesos electorales locales y optimizar así recursos económicos. ¿Y cómo está el mercado cambiario hoy? Por si usted quiere hacer un cambio monetario, le informamos que el dólar está hoy a la compra en 18 pesos con 70 centavos, a la venta en 19 pesos con 55 centavos. En tanto que el euro, según las entidades bancarias, su precio hoy a la compra, 21 pesos con 78 centavos y a la venta en 21 pesos con 79 centavos. Información que puede ser de su utilidad en este miércoles. Pepe Hernández, el señor de los deportes con nosotros, Pepe. Efectivamente, mi querida Cardita, muy buenos días. Te saludo con mucho gusto también a nuestro auditorio que nos sigue pues ya desde temprano en Radio, Radio, Facebook y Televisión, ya preparados en Ahora Deportes. Cardita, con lo más importante del acondesero deportivo en esta ocasión a nivel nacional. Así es, el arranque de apertura, ¿no? Efectivamente, Cardita, porque bueno, al terminar estas Copa América, Copa Oro, regresará a su actividad regular la Liga MX. Adelante con esto, Pepe. Muchísimas gracias, Carla, auditorio. Y efectivamente, bueno, pues auditorio, tenemos información respecto a lo que está sucediendo en el fútbol mexicano porque ya fue dado a conocer el calendario de esta apertura. La Liga MX dio a conocer su calendario de cara a la apertura 2019, mismo que comenzará el 19 de julio con el encuentro entre Puebla y Tijuana, en punto de las 19 horas, mismo que se jugará en el Estadio Cautémoc. Entre los encuentros más relevantes, el Clásico Tapatío, entre Guadalajara y Atlas, se jugará el sábado 14 de septiembre a las 19 horas en el Estadio Akron. Un día después, América disputará el Clásico Capitalino ante Pumas en el Estadio Azteca a las 20 horas, ambos de la jornada 9. Por su parte, en la jornada 12 se jugará el Clásico Regiomontano entre Monterrey y Tigres el sábado 28 de septiembre a las 19 horas en el Estadio de los Rayados. El mismo día, a las 21 horas, Chivas visitará la América en el Estadio Azteca, en una edición más del Clásico Nacional. Para la fecha 13, Cruz Azul enfrentará a la América en el Estadio Azteca el sábado 5 de octubre a las 19 horas. A las 21 horas, Chivas recibirá a Pumas en el Estadio Akron. La liguilla comenzará el 27 y 28 de noviembre, y las finales se jugarán el 12 y 15 de diciembre. En caso de que Monterrey acceda a la final, se jugarían el jueves 26 y domingo 29. Pues ahí está mi querida Carlita, la información de este Apertura que ya se está cocinando, y sobre todo con los refuerzos que algunos equipos sí están anunciando, y bueno, pues faltará hasta inicios de julio para que se cierren pues estas transacciones, por lo cual el mercado todavía sigue abierto. Interesante proceso, así es que vamos a estar pendientes. Gracias, Pepe. Al contrario, Carlita, muy buenos días. Buen día. Vamos a la pausa rapidísimo. Gracias a Reimer Alemán, también a Blanca Sánchez, muchas gracias también a Josefina Méndez. Nos siguen esta mañana vía Facebook. Quédense ahí con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos. No se vayan. Más adelante, convoca el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia a participar en el concurso interactivo de prevención de explotación sexual infantil y trata de personas. Reciben hoteles y restaurantes de la entidad distintivos M y Sellos de Calidad Punto Limpio. Tlaxcala se mantiene en los primeros lugares en materia de certificación de calidad turística. ¿Cuánto tiempo le dedica al cuidado de sus pies? En la sección Bienestar le hablaremos de la importancia de dar un buen trato a esta parte de nuestro cuerpo. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por quedarse aquí con nosotros. Vamos a más información. El Sistema Estatal DIF entregó paquetes hidráulicos a las familias en situación de vulnerabilidad. Son acciones que contribuyen a elevar su calidad de vida. Como parte del programa Fortalecimiento de los Equipos Básicos de Vivienda, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia inició la entrega de paquetes hidráulicos a familias en situación de vulnerabilidad. Esta acción, que arrancó en los municipios de Terrenate, Huamantla y Citlaltepec, permite mejorar sus condiciones de vida. El paquete consta de un tinaco, calentador solar, regadera y llaves de agua, conexión hidráulica y tubería para su instalación. En Güeyotlipan, el organismo asistencial hizo lo propio con familias de esta demarcación y de Calpulalpan. Aquí la directora del Sistema Estatal DIF, Madaica Pilla Piedras, destacó la importancia de contar con estos servicios en su vida diaria. Es un apoyo que verdaderamente va a dignificar la vida de todos ustedes en las familias en donde viven. Sabemos de las múltiples necesidades que se tienen, sobre todo los servicios básicos que es importante el tenerlos, para poder ejecutar este programa que es el paquete de hidráulicos, que consiste en un tinaco, un rotoplas, el calentador solar, y toda la instalación para poner un baño y podernos bañarnos, asearnos, atender a nuestros hijos. Añadió que el organismo brindará capacitación a los beneficiarios a fin de que puedan instalar de manera correcta los equipos. Además de esto, pues vamos a capacitarlos. La capacitación es con el objetivo de que ustedes aprendan a instalar estos equipos y que sea lo más pronto posible. Son 30 días para llevar a cabo la instalación de este programa. Vamos a hacer las visitas domiciliarias para asegurarnos, sobre todo, que este beneficio verdaderamente, pues apoye al bienestar de las familias, sobre todo, elevar la calidad de vida de todos ustedes. Con la entrega de paquetes durante lunes y martes, 100 familias fueron beneficiadas con el propósito de cuidar su salud y fortalecer los hábitos de higiene. La dependencia estatal continuará esta semana con la entrega de paquetes en los municipios de San Pablo del Monte, Tetla de la Solidaridad, Altsayanca y Zompantepec. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Precisamente los beneficiarios agradecieron la mejora que trae consigo el respaldo del DIF estatal. Beneficiarios de los paquetes hidráulicos reconocieron las acciones que impulsa el sistema estatal DIF para el cuidado de la salud, pues contar con un tinaco, calentador solar, regadera y llaves de agua contribuye a mejorar su calidad de vida. Refugio Esquivel, Rocío Rodríguez y Ariana Sánchez expresaron su gratitud al organismo asistencial. Nos sentimos muy a gusto porque la verdad que nos hayan ayudado y todo lo necesitamos. Y les damos las gracias y todo a todos los trabajadores y todos los que están componiendo esto. Les damos muchas gracias, que nos hayan apoyado. No, pues muy agradecida. Me da gusto que se fijen en esas personas, que de verdad lo necesiten y que hagan el esfuerzo por apoyarme. Es de mucha ayuda porque pues allá los que tienen baños son de leña y pues en estos tiempos la leña se boja mucho y pues sí se batalla para, pues más que nada para el higiene. No, pues que ya no voy a poner agua en la resistencia y pues que ya vamos a estar un poquito más limpios para mí y para mis niños. Por medio de un estudio socioeconómico fueron seleccionadas las familias beneficiadas, mismas que se encuentran en situación de vulnerabilidad con un nivel alto y muy alto grado de marginación. Con lágrimas en los ojos, Josefina Pérez Hernández externó a Ahora Noticias que este apoyo le ayudará en su vida diaria y que por ella misma no habría podido obtenerlo. Pues gracias, así ya no voy a calentar mi agua en el que fue. Y pues bien, tenía las posibilidades para tener este, este bueno este proyecto y pues gracias por apoyarme en esto. En el segundo día de entrega fueron beneficiadas 40 familias de los municipios de Calpulalpan y Güellot-Glipan. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias. Bueno y por otro lado, el DIF estatal convoca al concurso interactivo de prevención de explotación sexual infantil y trata de personas para que niñas, niños y los adolescentes expresen su opinión sobre estos temas. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia convoca al concurso interactivo de prevención de explotación sexual infantil y trata de personas. Los niños, niñas y adolescentes interesados deben realizar un video expresando su opinión acerca de la explotación sexual infantil y la trata de personas. Pueden participar en las categorías infantil de 8 a 12 años de edad y adolescente de 13 a 17 años. Deberán realizar un video con duración de 90 segundos o bien de un minuto y medio. El material deberá ser enviado antes del 1 de julio al correo electrónico violenciafamiliar.diflaxcala.gov.mx anexando nombre completo, título del video, edad y fecha de nacimiento, domicilio, número telefónico, municipio, así como nombre completo y número telefónico de padre, madre o tutor. Del 2 al 5 de julio, el organismo asistencial seleccionará los tres videos finalistas de cada categoría, mismos que serán publicados en la página oficial de Facebook, Cedif Tlaxcala, para que el público vote por su favorito del 8 al 10 de julio. Los videos ganadores serán aquellos que más se apeguen al tema del concurso. Los autores recibirán un regalo sorpresa y asistirán a una ceremonia de premiación. Este concurso busca establecer la importancia de poner en práctica medidas de prevención, además de sensibilizar a la población sobre los factores de riesgo en los temas propuestos. Para mayor información comunicarse a los teléfonos 012464650440, extensión 224 y 244. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Vamos a la información internacional. Mike Pence reconoce a México por el envío de la Guardia Nacional a la frontera norte. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reconoció al gobierno de México por los 15 mil elementos del ejército y de la Guardia Nacional enviados a la frontera norte. El funcionario escribió que México está cumpliendo con su promesa de ayudar en la crisis migratoria y afirmó que nuestro país hace más que los demócratas para asegurar los límites fronterizos con Estados Unidos. La alcaldía de París, Francia, comenzará en un mes la delicada tarea de remover la estructura de andamios que se encontraba alrededor de la flecha de la Catedral de Notre Dame. Uno de los aspectos más complejos del trabajo actual de garantizar la seguridad en la catedral es el desmontaje de los andamios con 50 mil caños recalentados a más de 800 grados que habían sido instalados antes del incendio para la restauración prevista de la flecha, escribió en un comunicado la Fundación Notre Dame. Esta organización es una de las cuatro instituciones elegidas para recolectar las donaciones para restaurar la catedral víctima de un espectacular incendio el 15 de abril, en el cual este monumento histórico perdió su flecha y una parte de su techado. Francia, Alemania y Reino Unido, tres miembros de la Unión Europea en el Consejo de Seguridad pidieron el lunes la reducción de las tensiones en el Golfo y un diálogo para la distensión. Los tres países están seriamente preocupados por las crecientes tensiones en el Golfo, que se agravaron aún más luego de que Irán derribó el jueves un dron estadounidense, indicaron los tres países en una declaración después de las consultas a puerta cerrada del Consejo de Seguridad sobre Irán. La carne de ballena fue un componente básico de la dieta de Japón, pero desde la prohibición de la caza comercial en 1986 se ha convertido en un producto caro y escaso. Pero en algunos pueblos de pescadores como Minamiboso, 100 kilómetros al sur de Tokio, la carne de ballena aún juega un importante papel en la economía local. Durante décadas, la carne disponible se obtenía en las expediciones anuales al Océano Antártico, donde está permitida la captura de un determinado número de ejemplares, supuestamente con fines científicos. Pero en la realidad, la mayoría terminaban en el plato, algo por lo que Japón ha sido muy criticado. El pasado diciembre, Japón se retiró de la Comisión Ballenera Internacional para poder cazar ballenas en sus propias aguas. Gracias a Chema Lira que nos está siguiendo, deja un saludo en especial a Islet Lira Ordaz, que le deja un saludo muy específico allá de parte del maestro Chema. Saludos también a todo el equipo del Sistema de Noticias de parte de su amigo José María Lira Popócatl. Igualmente, Néstor Berruecos Morales nos está dejando un saludo. Muchísimas gracias por esos saludos, comentarios. También Luis España deja saludos aquí a los de Ahora Noticias, al auditorio. Muchísimas gracias. Joyo Ortega, igualmente, excelente día, equipo del Sistema de Noticias. Leti Mancilla también nos está dejando un saludo. Muchísimas gracias, de verdad, por todos estos saludos y comentarios. Continúe con nosotros, vamos rapidísimo a la pausa. No se vayan. 8 de la mañana con 17 minutos. El termómetro en la capital marca 13 grados y la temperatura aumentará el día de hoy hasta los 23 grados centígrados para el mediodía. El cielo estará soleado y despejado para esta mañana, incrementando la nubosidad a partir de las 13 horas. Y tenemos potencial de tormentas a partir de las 15 horas. En el norte de nuestro estado, para los municipios cercanos a Emiliano Zapata, Tlaxcu y la región del norte, se prevé el cielo nublado la mayor parte del día, algunos despejados importantes para esta mañana. Potencial de lluvia a partir de las 14 horas. Aguaceros de corta duración, aumentando la intensidad para después de las 18 horas. También afectando en Tetla, Terrenate y la región. Temperatura máxima 17 y 18 grados centígrados. Para Tlaxcuna, máxima de 19 grados. Y valores mínimos de 10 grados centígrados para Benito Juárez y también para Tecopilco. En la zona oriente del territorio, para los municipios que se encuentran cercanos a Zompantepec, Contla y la región. El cielo estará nublado la mayor parte de este día, algunos despejados importantes para esta mañana. Sin embargo, estarán presentes las precipitaciones a partir del mediodía en la zona oriente del territorio. Temperatura máxima 20 grados centígrados. Para Guamantla, Guapiaxtla y la región se prevén una máxima entre los 21 y los 20 grados centígrados. El cielo estará nublado la mayor parte del día. Se prevén intervalos de chubascos de corta duración a partir de las 14 horas. Aumentando la intensidad también a partir de las 17 horas. Y se extenderán hasta después de las 21 horas de este miércoles. Alza Yanka representará también el día de hoy una temperatura baja por la mañana. 8 grados centígrados la mínima. Y una máxima de 19 grados. Se prevén intervalos de chubascos a partir de las 14 horas. Hay que manejar con cuidado porque en Guapiaxtla e Ixtenco se registran bancos de niebla matutinos con ligeras lloviznas para esta mañana. En la zona centro del estado, en el municipio de Apisaco y la región, se prevé también un cielo soleado y despejado por la mañana. Intervalos de chubascos a partir de las 14 horas. Temperatura máxima entre los 22 y los 21 grados centígrados. Chautenpan y Acomanala registrarán tormentas fuertes para esta tarde a partir de las 17 horas. Panotla, Apetatitlán y nuestra capital de Tlaxcala. Temperatura máxima entre los 22 y los 23 grados centígrados para este mediodía. Una mínima de 12 grados para esta mañana. El cielo estará parcialmente nublado. Soleado y despejado por la mañana. Pero tenemos presencia de aguaceros de corta duración a partir de las 15 horas. Y se extenderán hasta después de las 21 horas de este miércoles. Para que tomes precauciones por la tarde si vas a realizar actividades. Lleva contigo un paraguas porque tendremos lluvias presentes al sur del estado. También continuarán las lluvias para Nopalucan y Citeacalco. Temperatura máxima 23 grados centígrados. El cielo estará parcialmente nublado. Mismas condiciones en Zacatelco, Papalotla, Tenancingo y la región. Registrarán el día de hoy una temperatura máxima de 23 grados centígrados. Un ambiente muy caluroso para este miércoles al sur de nuestro estado. Sin embargo, hay precipitaciones importantes para la tarde. Sacualpan, Ayometa y Chico 5 también registrarán una máxima entre los 21 y los 23 grados centígrados. Con tormentas importantes a partir de las 17 horas. Finalmente vamos al poniente del territorio. Para la región que se encuentra cercana a Ixtacuixla, Españita y también Paraguayotlipan. El cielo estará parcialmente cubierto el día de hoy. Intervalos de chubascos a partir de las 15 horas. Con rachas de viento que superen los 25 kilómetros por hora. Lluvias importantes a partir de las 18 horas. Para Sanctorum, temperatura máxima de los 17 a los 19 grados. Hay un descenso en la temperatura también en Calpulalpan y Nacamilpa. Estarán marcando máxima de 19 a 16 grados centígrados para Nacamilpa. Intervalos de chubascos para esta mañana con algunas lloviznas dispersas y lluvias muy fuertes. A partir de las 17 horas para el día de hoy en esta región. Toma precauciones y recuerda salir muy bien equipado de casa si vas a hacer una actividad para esta tarde. Arroba y sordas en Twitter. Sígueme para que todos los días tengas el pronóstico puntual del clima. Carla, muy buenos días. Muy bien, Aisled. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un feliz miércoles. Gracias. Vamos a más información. Hoteles y restaurantes de la entidad recibieron el distintivo M y sellos de calidad punto limpio. Con lo que Tlaxcala se mantiene en los primeros lugares en materia de calificación y certificación de calidad turística. La Secretaría de Turismo del Estado entregó la renovación de 13 distintivos M y 28 sellos de calidad punto limpio a hoteles y restaurantes de la entidad, quienes cumplieron con la capacitación de su personal y las normas de higiene requeridas. El secretario Roberto Núñez Baleón destacó que la renovación de distintivos a negocios permite que la entidad se mantenga entre los primeros lugares a nivel nacional en materia de certificación de calidad turística. Seguimos desde el 2017 hasta la fecha, ocupando los primeros lugares, los primeros tres lugares de certificación. Eso no es sencillo. Finalmente es el esfuerzo de todos y básicamente del empresariado del sector turístico, porque esta renovación implica un esfuerzo y una inversión de los empresarios. El gobierno del Estado apoya las implementaciones, es decir, a iniciar estos distintivos e implementen en sus empresas. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la entidad, Juan Carlos Hernández Guaybe, mencionó que como parte del sistema de gestión de calidad, desde hace 14 años las empresas han participado en este proceso. Esto es resultado del esfuerzo conjunto que hemos estado haciendo con la Secretaría de Turismo. La tarea de esta comisión de solicitar anticipadamente cursos de capacitación al propio secretario de Turismo, los cuales se realizaron. Esto dice mucho también del compromiso de los empresarios hoteleros de poder continuar precisamente con la mejora continua en nuestros establecimientos, a efecto de poder brindar un mejor servicio a nuestros huéspedes. De las empresas que recibieron estos distintivos, algunas corresponden a procesos de renovación de los programas de calidad Moderniza, así como a la renovación de los sellos del programa Punto Limpio, que representan esfuerzos importantes de las empresas, destacó Roberto Loaiza Juárez, consultor certificador de la Secretaría de Turismo Federal. Consolidan la manera de hacer negocio, las empresas cada día se están consolidando más de una manera profesional, están asegurando los empleos para sus colaboradores, están participando a la sociedad, de tal forma que Tlaxcala lo han estado convirtiéndose ya en un referente obligado para los visitantes del extranjero. En este proceso de certificación y productividad para la entidad deben participar los distintos giros comprometidos con mejorar el servicio ofrecido, principalmente a los visitantes, destacó Virgilio Medellín Viveros, representante de la Comisión de Calidad y Capacitación de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado. Es un anclaje de negocios que estamos incluidos desde artesanos, taxistas, comerciantes, todo mundo participa en la vida activa, productiva, cuando el turismo llega aquí a Tlaxcala. Cabe señalar que el distintivo M es un reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo Federal a empresas turísticas que implementan de manera exitosa el programa de calidad Moderniza y adoptan mejores prácticas en beneficio de la atención al cliente, mientras que el sello Calidad Punto Limpio es un reconocimiento que se otorga a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector turístico que garantizan la seguridad y calidad higiénica en sus prácticas. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Y en más de este tema, el secretario de Turismo aquí en nuestro estado, Roberto Núñez Baleón, reiteró que Tlaxcala ya está listo, listísimo para recibir al turismo atraído por el avistamiento de las luciérnegas. La seguridad y vías de acceso están listas para recibir al turismo que comenzó a llegar a Nanacamilpa y Calpulalpan por la temporada de avistamiento de luciérnagas, señaló el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón. Hay diferentes corporaciones, en materia de seguridad están prácticamente todas, tanto las federales, las locales y las municipales, y se trata de reforzar en la zona del santuario. Hay patrullajes tanto de la policía estatal, federal. Mencionó que, de manera inmediata, desde el inicio del avistamiento, el incremento en el número de visitantes fue notorio, por lo que esperan que entre semana la ocupación hotelera supera el 58% y los fines de semana la cifra incremente de manera importante. Por la oferta turística que tiene Tlaxcala, mencionó que no se prevé un decremento en el número de visitantes. Un incremento en los primeros tres meses del año, tenemos un incremento de casi 6% con relación al año pasado, los primeros tres meses, y vamos a hacer un corte una vez que concluyan vacaciones de verano, es decir, el primer semestre, para ver cuál ha sido el comportamiento con relación al año pasado. Estimó que el avistamiento de luciérnagas, las actividades conmemorativas por los 500 años del encuentro de dos culturas y otras atracciones, permitirán mantener el comportamiento que ha tenido el sector turístico durante los primeros meses de 2019. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. A través de la campaña Si No Eres Feliz Definitivamente No Es Amor, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud promueve la cultura de la no violencia hacia la mujer. Como parte de la campaña Si No Eres Feliz Definitivamente No Es Amor, cuyo propósito es promover y fomentar la cultura de la no violencia, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud realizó una faena en el Parque de la Juventud ubicado en la ciudad de Tlaxcala. De esta forma, este martes, como cada 25 de mes, se sumó a las acciones que se realizan en el marco del Día Naranja para erradicar la violencia contra las mujeres, además de que promovió la sana convivencia, resaltó la directora Ana Belle Gutiérrez Sánchez. El poder convivir, el poder realizar actividades y no dejar de lado un lado tan importante que es conmemorar la lucha contra la violencia de la mujer. Creo que eso es lo más importante, no queríamos dejarlo desapercibido. Además, dijo que esta actividad busca mantener un área natural limpia para que todas las personas puedan disfrutar del lugar. Creo que se hizo una muy buena tarea de invitación, estamos siendo muy solidarios, estamos tratando de hacer una actividad para poder limpiar este parque donde muchas personas vienen a hacer actividades, vienen a ejercitarse. A esta tarea se sumaron los directores de la juventud de 11 municipios, así como integrantes de una marching band de Radio ITJ, de la Olimpiada Nacional de Ciencia y Tecnología, deportistas, prestadores de servicio social, trabajadores y ciudadanía en general, quienes levantaron la basura, pintaron palapas, barrieron pasillos, la cancha de fútbol rápido y la ciclopista. Con información de Altagracia Corona, ahora noticias. Y en el marco de esta conmemoración, la conmemoración del Día Naranja que fue el día de ayer, pues los tlaxcaltecas compartieron algunas acciones para lograr una sana convivencia entre mujeres y hombres. La población tlaxcalteca reconoce que desde el hogar se deben fomentar valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad para prevenir la violencia de género. En el marco del Día Naranja que se conmemora el 25 de cada mes, algunas personas nos compartieron las acciones que desarrollan en su vida para erradicar cualquier tipo de violencia hacia este sector. Sergio Carro Flores, del municipio de Panotla, mencionó que la formación cultural es fundamental. Desde siempre se ha tratado de fomentar eso, platicar con los chiquillos para decirles que no deben de pelear, pues, no deben de fomentar la violencia. Y con los jóvenes o con la pareja también lo mismo, o sea, no, tratar de no agredir o no discutir. Elvira Serrano Romero, originaria del municipio de Texóloc, resaltó la importancia de la comunicación en el seno familiar. Platicando con mis hijos, ¿sí? Y pues las niñas también dándose a respetar porque también eso es importante. Ojalá muchos nos uniéramos a eso, ¿sí? Y pues para el próximo mes, pues ya sabemos, traeremos algo naranja. Mario Alberto San Luis Cervantes, del municipio de San José Teacalco, calificó como oportuna la implementación de actividades preventivas para erradicar la violencia. En Teacalco se han hecho varias actividades en donde, principalmente con las escuelas, ¿no? Iniciar una nueva cultura de convivencia. De esta forma, la sociedad se suma a la lucha para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la entidad. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsi. Vamos a la pausa. Rapidísimo. Antes tenemos un adelanto de lo que está sucediendo en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aseguró que la producción de petróleo se recuperó en junio luego de su caída en mayo. En su conferencia de prensa matutina, el mandatario insistió en que le entregaron una empresa en muy mal estado y reiteró que no se permitirá la corrupción ni en Pemex ni en el gobierno. A su vez, Octavio Romero Oropesa, quien es director de Pemex, enfatizó que no hay problema de pago a proveedores ni caída en la producción petrolera. Sobre el tema de la seguridad, el presidente de la República también informó que el próximo 30 de junio iniciará ya la operación formal de la Guardia Nacional. Así es como lo da a conocer esta mañana Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Vamos a la pausa y regresamos. No se vayan. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Ya estamos de regreso después de esta breve pausa para informarle que suman los esfuerzos, las dependencias para fortalecer el respeto a los derechos y realizar acciones en beneficio de las mujeres con discapacidad. El Instituto Estatal de la Mujer signó un convenio de colaboración con el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad con el fin de atender a este sector con acciones que fortalezcan el respeto a sus derechos y contribuyan a la prevención de la violencia. La titular del IEM, María Angélica Zárate Flores, enfatizó el alcance de este acuerdo. La firma de este convenio entre el ITPCD y el IEM nos vincula nuevamente en actividades comunes, como es el favorecer por un lado a las personas que padezcan alguna discapacidad con los servicios que ustedes pueden proveernos a partir de su instituto y por el otro lado en reciprocidad también que de parte de ustedes, las mujeres, mamás o usuarias que estén transitando por una situación de violencia, logren canalizarlas con nosotros y de esa manera ayudarlos. De esta manera, ambas instituciones trabajarán para garantizar el acceso de manera rápida y eficaz a los servicios de salud, trabajo y esparcimiento por parte de las mujeres con discapacidad radicadas en el estado de Tlaxcala. Por su parte, la titular del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, María del Carmen Mazarrasa Corona, mencionó que este trabajo coordinado va a beneficiar no solamente a las mujeres, sino a la sociedad en general. La parte de los derechos de las mujeres, y más si son mujeres con discapacidad, pues se ven doblemente vulnerados, porque muchas veces por género a veces son hechas a un lado, lo que ustedes ya lo saben, pero por la discapacidad están siempre en riesgo de sufrir violencia, acoso. Hemos canalizado a algunas personas, así como ustedes nos han canalizado a otras, simplemente hoy estamos formalizando algo que ya veníamos trabajando, porque es algo que nos une muchísimo. Ambas dependencias brindan apoyo gratuito pensando en las necesidades de las mujeres, tanto en materia de discapacidad como de violencia de género. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. 8.36 de la mañana y Pepe Hernández, el señor de los deportes, nuevamente aquí con nosotros. Pepe, ¿cómo estás? Efectivamente, muy bien, mi querida Carlita, nuevamente saludándote con mucho gusto. Ya en esta segunda parte de Ahora Deportes, en esta ocasión nos toca informar y platicar respecto a lo más importante del acontecer deportivo estatal. Perfecto, adelante, Pepe. Muchísimas gracias, Carla Auditorio. Vamos a arrancar Ahora Deportes. Y hablemos de una disciplina que ha dado muchas satisfacciones a nuestro estado y que además está fortaleciendo cada vez más. Estamos hablando del judo. Y bueno, pues cómo no se va a reforzar si cada vez los atletas quienes lo practican, bueno, pues están a tope, siempre entrenando bastante y con perspectivas y metas muy altas. Aquí le presentamos a un personaje. ¿Quieres saber de quién se trata? Vamos a ver. La yudocariat Najior G. Pérez regresó a los entrenamientos después de participar en Olimpiada Nacional, donde obtuvo medalla de bronce. Mucho por corregir, sobre todo porque la meta era el metal dorado. ¿Qué sucedió? Pero, errores en el tercer combate, donde iba con ventaja, provocaron que la relegaran al tercer lugar. No está satisfecha. Pues que era más estricto, fuerte, alto. Y pues esperaba ganar un oro, pero las cosas pasaron así. De cara al proceso del 2020, los entrenamientos tendrán que ser exigentes para obtener la fuerza necesaria que dé efectividad a los derribes y así se gane con más facilidad. Pues hacer las cosas más fuerte, con más fuerza, rapidez y sobre todo trabajarlo en lo que me falló en la Olimpiada. En el presente año, además del bronce, en la justa multideportiva, Ariadna consiguió el mes pasado plata en el Campeonato Nacional. Estaremos muy pendientes de sus actividades y de lo que ven en el futuro para nuestra querida Ariadna George. Cambiamos de información, seguimos bajo la línea de las artes marciales y sobre todo del Muay Thai, porque también hay trabajos importantes aquí en nuestro estado. El Muay Thai ya logró consolidarse en cuatro municipios fuera de Guamantla y en el segundo semestre esperan expandirse a Calpulalpan, expresó el presidente de la asociación, Manuel Conde Gutiérrez. Tenemos en Tlaxcala, Tlaxcala, Contla, Apisaco y próximamente estamos en pláticas también con un profesor de Calpulalpan. Entonces, pues esperemos que también allá en esa zona se empiece a dar a notar el Muay Thai. Después del seminario con Nayan Suchar y una función internacional, lo que viene para el resto del año son competencias como el campeonato donde se preparan las nuevas generaciones de peleadores tlaxcaltecas. Entonces, ahorita vamos a trabajar sobre todo con los niños y jóvenes para el campeonato junior que se va a llevar a cabo en septiembre y ahorita estamos ya trabajando en ello, Giovanni. En últimas fechas, señaló Conde Gutiérrez, se ha tenido incremento de categorías menores en los centros de entrenamiento. Y vamos rápidamente a la información internacional, hay ecos muy importantes en España tras la salida del director técnico en su momento Luis Enrique por problemas familiares. Aquí le presentamos quién toma las riendas de la furia roja y sobre todo los compromisos que se vienen en puerta. Cambio de mando en la selección española de fútbol. Luis Enrique renunció el miércoles a su puesto por razones familiares graves que ya le habían hecho estar ausente en los últimos tres partidos de clasificación para la Eurocopa. El seleccionador de ahora en más será su segundo Robert Moreno, quien había quedado a cargo de la roja en los juegos contra Malta, Islas Feroe y Suecia. Es muy difícil para mí tener que afrontar algo que en cualquier otro momento sería muy bonito con las circunstancias que se dan, pero bueno, es algo que aceptamos y que vamos a trabajar con honestidad, con profesionalidad y tratando de dejar el trabajo que empezó Luis en lo más alto. Moreno es conocido por su capacidad de análisis y como un gran estudioso del fútbol y publicó incluso un libro sobre estrategia y táctica en este deporte. Pues mi querida Carlita, auditorio, hasta aquí la información en Ahora Deportes. Nos estamos saludando más adelante en la segunda emisión de Ahora Noticias a las dos de la tarde con más temas del ámbito deportivo. Aquí nos vemos. Muchísimas gracias, Pepe. Claro que sí, Carlita. Excelente día. Son las 8 de la mañana con 41 Minutos. Vamos a la información que tiene que ver con el arte y con la cultura. León Plancarte Silva fue un artista que formó parte de la Escuela Nacionalista Mexicana impulsada tras el triunfo de la Revolución. Compañero de generación de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros compartió con ellos la necesidad de educar a la población a través de la pintura y de otras expresiones estéticas, como explica Erendira Plancarte Morales, quien es hija de este artista. Mi padre ha sido grabador, pertenece también a varias agrupaciones, una de ellas, pues está ayer de Garoja Pipoca Popular, también la de los artistas grabadores en México. Y entonces su trascendencia se va y se volca con todas las cosas mexicanas. Y yo creo que es ahí donde es el valor ahora de mi padre. Nacido en la Ciudad de México en 1915, León Plancarte llegó a Tlaxcala como parte del esfuerzo pedagógico desplegado por el gobierno emanado de la Revolución. Ahora, el Museo de Arte de Tlaxcala reconoce a León Plancarte Silva como su artista del mes, exhibiendo un boceto del mural Busca en la tierra tu alimento y en el libro tu libertad. Este cuadro, por la importancia que da sobre la educación y sobre lo que estamos pasando últimamente, sobre la alimentación y demás, ha sido uno de los cuadros más representativos. Dicho mural fue pintado en la hacienda de Soltepec, aunque posteriormente quedó encalado, es decir, fue cubierto y no se tiene clara su ubicación dentro del inmueble. Para Ahora Noticias, Yacir Zárate Méndez. La cinta con la presunta voz de Frida Kahlo, proporcionada en Huamantla por el locutor Manuel de la Vega, será sometida a investigaciones, por lo que el director general de la Fonoteca Nacional, Pavel Granados Chaparro, convocó a la población a proporcionar audios que permitan comparar las voces de las personas que intervienen en el programa que forman parte del acervo sonoro de Álvaro Gálvez y Fuentes, mejor conocido como el bachiller. Quien me dio el audio, o sea, quien me habló originalmente de este audio, porque lo presentó en la XCW a finales de los 90, es un locutor que vive en Tlaxcala, Manuel de la Vega, que es director del Centro Cultural Huamantla. Es decir, una cinta auténtica que calculamos, ha estado datando entre 1955 y 57, es decir, se trata de una cinta producida por Álvaro Gálvez y Fuentes, es uno de los grandes locutores, documentalistas sonoros de México, yo creo que el pionero de este tipo de preservación, porque él se dedicó a grabar a las voces más importantes de los años 50. Detalló que en la copia de un programa de radio de los años 50, en el que participan Diego Rivera, Lupe Marín y el doctor Adl, el locutor hace referencia a la voz de Frida Kahlo, lo que alertó sobre la presencia de un documento sonoro importante que fue sometido a un procedimiento técnico para identificar el tipo de grabación, ello permitió detectar que fue elaborado con dos aparatos distintos, uno grabado en un estudio profesional y otro con un aparato portátil, en estos momentos se busca acervo que permita la comparación de voces. De esta forma se espera que a través de una reunión de expertos se pueda definir con exactitud a quién corresponde la voz y en su caso acreditarla, por lo que en cuanto esté la investigación final, en Tlaxcala se tendrá acceso a este archivo a través de la Fonoteca Estatal, pues es el único estado que cuenta con una conexión completa a la Fonoteca Nacional. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzi. La combinación del arte prehispánico con las vanguardias internacionales del siglo XX, las piezas enmarcadas por el color, la perspectiva, la armonía y la textura, hacen a Rufino Tamayo uno de los pintores mexicanos más reconocidos a nivel mundial. En 1956, Tamayo obtuvo el pasaporte de ciudadano del mundo cuando declaró, Mi sentimiento es mexicano, mi color es mexicano, mis formas son mexicanas, pero mi concepto es una mezcla. Ser mexicano, nutrirme en la tradición de mi tierra, pero al mismo tiempo recibir del mundo y dar al mundo cuanto pueda. Este es mi credo de mexicano internacional. El artista de origen oaxaqueño pintó más de 300 óleos, entre los que se encuentran los 20 retratos de su esposa Olga, con quien estuvo casado durante 57 años. Son exactamente las 8 de la mañana con 46 minutos. Vamos rapidísimo a la pausa, ya lo saben, no tardamos nada. Quédense aquí con nosotros con más información. Ya estamos de regreso a son las 8 de la mañana con 49 minutos. Vamos a nuestra sección bienestar. ¿Y usted se cuida los pies? ¿Cómo se cuida los pies? Bueno, pues aquí en nuestra sección bienestar le hablaremos del trabajo que realizan los podólogos y de la importancia de dar un buen trato a esta parte de nuestro cuerpo. Los pies nos llevan todos los días al trabajo, a la escuela y a realizar todas las actividades cotidianas. Además, soportan largas horas nuestro peso, así como intensas caminatas y zapatos incómodos. Es mucho el esfuerzo que hacen por nosotros, pero ¿cuánto tiempo les dedicamos para cuidarlos? De acuerdo con la podóloga María Rita Paredes Vázquez, es necesario acudir con un especialista en el tema al menos una vez al mes, sobre todo si se tienen ciertas enfermedades. La mayoría de pacientes son diabéticos, entonces a estos pacientes se les da una prevención, una profilaxis, que es prevenir lesiones que pueden afectar al pie y que nosotros los ayudamos a prevenir ese tipo de infecciones que puede llegar a haber amputaciones. Se les hace un corte correcto de uñas, una limpieza general de los pies, prevenimos que se les desarrollen callosidades, onicocriptosis, que son uñas enterradas. Un podólogo trata los problemas de los pies y se ocupa de su cuidado y relación con el resto del cuerpo. Hay mucha gente que todavía no sabe que es un podólogo, entonces sí se les recomienda que asistan a una valoración. No es necesario que les duelan las uñas, no, hay que asistir para una valoración, enseñarles el corte correcto que debe de ser, a veces también usan el calzado muy ajustado y no es correcto. Las uñas enterradas son la causa número uno de las visitas al podólogo, principalmente por el dolor que ocasionan. Hay veces que si se dejan, empiezan a tener una molestia y no vienen porque a veces les da miedo que les va a doler. Entonces sí es muy recomendable que cuando empiece su molestia asistir al podólogo, porque esto ayuda a prevenir infecciones más fuertes a futuro. En segundo lugar está el pie de atleta, que es una infección producida por hongos. Se llegan a contagiar en albercas, a veces también por no tener el aseo correcto de los pies, no secarse bien los pies, eso pues ayuda a que desarrolle un hongo en piel y en uña. Es una dermatofitosis, empiezan a tener sudoración en la planta del pie, entre los dedos, empieza a haber mal olor, ardor, comezón, a ese ya es un hongo. Cuando es en las uñas, una onicomicosis empieza con, la uña empieza a presentar una coloración amarillenta y se empieza a engrosar, eso es ya que está desarrollando un hongo. Para este padecimiento, los tratamientos incluyen fármacos antimicóticos orales, cremas o esmalte con medicamento. Pero en el caso de que el hongo esté muy avanzado en la uña, esta tendrá que removerse. De ahí, la importancia de asistir a tiempo al podólogo y tener cuidados en casa. Durante su baño, cepillarse bien las uñas, lavarse bien entre los dedos, la planta del pie y terminando de su baño, secar bien los pies. Esa es una recomendación que les ayuda muchísimo porque eso les ayuda a prevenir cualquier tipo de infecciones. También es necesario verificar que nuestro calzado esté siempre limpio. Utiliza sandalias si vamos a lugares como balnearios o bien si compartimos el baño. Además, se recomienda exfoliarlos y masajearlos para tener una buena circulación y no olvides tenerlos siempre hidratados. Ahora que lo sabes, te invitamos a que cuides tus pies, pues recuerda, son una parte imprescindible para tener bienestar. Con imágenes de César Vázquez, edición Mónica Bailón, Marina Lobera, Ahora Noticias. Y tenemos más información nacional. A partir de una reciente instrucción presidencial, la estrategia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, será la regularización y la flexibilidad, informó su director general, Carlos Martínez. Este programa de regularización va a ser muy importante porque va a permitir verdaderamente que las familias sean propietarias de la tierra donde viven del patrimonio y eso va a liberar la posibilidad de que tengan palancas económicas para que las familias crezcan, para que puedan tener otros créditos, para que puedan usar la propiedad como colateral. A nombre de sus compañeros que con pancartas y fotos de familiares desaparecidos se instalaron en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, Guillermo Gutiérrez Riestra, del colectivo Familiares y Amigos de Tamaulipas, urgió a dar resultados de la búsqueda, sobre todo de mujeres, pues según indicó que la mayoría de las desapariciones son por trata. El hijo mayor de María Isabel Castillo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien ahora tendría 27 años, desapareció hace 7. Ella denunció que la investigación no tiene avances. María Isabel no ha dejado de buscar a su hijo desde el 23 de mayo de 2012. El encuentro de alto nivel para la atención del sargazo en el Gran Caribe representa una oportunidad regional para comprender ese fenómeno, afirmó el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Alfredo Arellano Guillermo. Este magno encuentro generará oportunidades para contar con una agenda de colaboración regional para la comprensión científica del fenómeno y para la generación de mecanismos financieros de alcance regional para la cuenca del Caribe, refirió el funcionario. Por iniciativa del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el encuentro se realizará este jueves en Cancún con el objetivo de desarrollar una agenda de cooperación internacional en torno a la contención y control del arribo de sargazo y la mitigación de sus efectos socioambientales. Son las 8 de la mañana con 55 minutos y le presentamos a continuación las breves de la seguridad en Tlaxcala. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la División de Operaciones en coordinación con el Grupo de Combate al Robo de Vehículos y Transportes, aseguraron en el transcurso de la semana 13 unidades que contaban con reporte de robo, con la continuidad de trabajos encaminados al combate de robo de vehículos realizados con el apoyo de herramientas tecnológicas y en la atención a las denuncias emitidas al Servicio de Emergencias 911 se ha reforzado el apoyo a la ciudadanía para inhibir conductas ilícitas. De esta manera se obtuvieron resultados positivos en la recuperación de las siguientes unidades de las marcas Volkswagen Jetta Blanco Modelo 2016, Nissan Sentra Blanco Modelo 2015, Nissan Tida Blanco Modelo 2011, Chevrolet Chevy tipo taxi blanco con toldo naranja Modelo 2008, Renault Sedán Gris Modelo 2011, Kia Río Rojo, Mercedes-Benz C200 Blanco Modelo 2018, ubicados en los municipios de Acuamanalan, Anacamilpa, Yauquemecan, Calpuralpan, Alzayanca y Zompantepec. Asimismo, las siguientes camionetas, Chrysler Town & Country, Blanca Modelo 1996, Chrysler Caravan Blanca Modelo 1996, Chevrolet Pickup Anaranjada Modelo 1987, recuperadas en los municipios de Achocumanita, Anacamilpa y Tlaxcala. Además, dos motocicletas marcas Yamaha 125, Blanca Modelo 2002 e Itálica FT 150, encontrándolas en los municipios de Españita y Quiletla. Cabe mencionar que, de acuerdo al sistema Plataforma México, los vehículos contaban con reporte de robo vigente. De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado traza líneas de investigación preliminares tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la población de Acuitlapilco. El agente del Ministerio Público, peritos y oficiales de la Policía de Investigación serán los encargados de darle continuidad a las líneas de investigación y con ello ubicar al o a los imputados. La mañana, el 25 de junio, el Servicio de Emergencias 911 reportó la existencia de un cuerpo sin vida del sexo femenino en el interior de un domicilio ubicado en la calle Reforma, en la comunidad de Acuitlapilco, municipio de Tlaxcala. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la División de Operaciones Región Zacatelco, aseguró material forestal y herramientas para la tala de madera en el Parque Nacional Amalinche. Al realizarse recorridos de seguridad y vigilancia sobre la carretera perimetral con dirección al Centro Turístico Malintzi, a la altura del paraje Las Cabañas, se ubicó a una persona talando árboles. Ante tal situación, elementos de seguridad procedieron a inquirir a la persona, quien se identificó como Ramiro N., y al mismo tiempo preguntándole si contaba con los permisos para realizar la tala de árboles, ya que se encontraba en una zona considerada como reserva ecológica, por lo que, al no contar con los permisos de tala correspondientes, Ramiro N. fue asegurado junto con sus herramientas y presentado ante la autoridad competente por ocasionar daños al medio ambiente. Y bueno, pues ya nos vamos, son casi las 9 de la mañana. Muchísimas gracias a Sara López, que nos escribió, también a Rocío Castro Lira, ella siempre nos escribe, deja un saludo a todos, en especial a Islet, al señor de los deportes, muchísimas gracias. Y Belia Castillo, mi mamá, también nos está siguiendo. Un saludo, todo mi cariño para ella, pues cómo no. Bueno, pues le invitamos a que nos acompañe a las 11, a las 12, con avances informativos en Ahora Noticias Express, ya para las 14 horas. Aquí lo esperamos en la segunda emisión de Ahora Noticias. No nos despedimos. Acompáñenos. Gracias. mile pes salud. a a a a a